Música Reciban un cordial saludo de bienvenida en nombre de la Universidad del Quindío, de la Unidad de Virtualización y del Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Facultad de Educación. Los invito a conocer y estudiar el espacio académico Lectura y Escritura en Contextos Académicos, que tiene como propósito fortalecer las competencias en comprensión y producción de textos académicos en los estudiantes uniquindianos. Según la Política Académica Curricular PAC 2016-2025 y el Enfoque Pedagógico Integrador Sociocognitivo Experiencial, este espacio académico está diseñado bajo la modalidad de aula invertida, que propone el desarrollo de habilidades cognitivas de la siguiente manera. Las habilidades de orden inferior, como recordar, comprender y aplicar, son desarrolladas por el estudiante de forma autónoma y fuera de clase, con el apoyo de herramientas y recursos educativos digitales disponibles en la red. Las habilidades cognitivas de orden superior, como analizar, evaluar y crear, son ejercitadas en el aula de clase con el acompañamiento del docente, pero sin dejar de lado el uso de recursos educativos digitales de forma colaborativa. Para tal efecto, este espacio académico está estructurado en cuatro unidades así. Primera unidad, un acercamiento a la noción de texto y su importancia en la interacción social y académica. Segunda unidad, panorama de las diversas tipologías textuales y sus correspondientes géneros discursivos, es decir, textos expositivos explicativos y textos descriptivos. Tercera unidad, panorama de las diversas tipologías textuales y sus correspondientes géneros discursivos, es decir, textos argumentativos y textos dialogales conversacionales. Recuerde que para desarrollar con éxito este espacio académico es necesario que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Lea y diligencie completamente el acta de concertación. Participe activamente en los foros y respete la opinión de sus compañeros. Entregue a tiempo las actividades autónomas y evaluativas. Ingrese como mínimo una hora diaria a la plataforma. No olvide asistir a los encuentros sincrónicos y presenciales. Para finalizar, lo invito a desarrollar y estudiar con éxito este espacio académico, que con seguridad le servirá en su formación personal y profesional. ¡Muchos éxitos! ¡Muchos éxitos!